Media vida me cuesta olvidarte y yo te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida y la destrozaste, yo no sé por qué Mucho tiempo esperando el momento de oír de tus labios que tanto besé La palabra es sentida y sincera Si pudiera cambiar mi quimera por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil, ya he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar con matarte o matarme Pero soy cobarde, prefiero llorar